¡Ja, ja, ja, ja! Me cago en la mano. Qué bueno, es bueno. Me encanta. Qué rolloaco tiene este gorila, ¿no? Es un gorila motorista. Es un gorila que ha salido de la selva y que de repente se ha encontrado una moto, se ha subido y se ha convertido en un auténtico motero. Muy chulo, muy chulo. Además, tiene cara de simpático, ¿sabes? Porque los gorilas no terminan de ser del todo cariñosos con la gente y este tiene cara de simpaticote. Tiene esos componentes de sexy, de masculino, de testosterona, pero luego te ríes, ¿no? El hombre perfecto es el gorila. Bueno, gorila, ¿qué te parece la sorpresa? Pues te voy a decir que el gorila gana puesto. Tiene movilidad. Si ya quiere un poquito lucir el cuerpo, pues algo así, pectoral y abdominales. Nuestro gorila es un gorila que no le hace falta hacer deporte porque ya viene de fábrica. Tiene unos brazos, tiene unos abdominales maravillosos y ahora que está en la ciudad, pues ya no le apetece caminar y va con su moto. Pues ahora vamos a ver bien la máscara. Esto ya te digo que no va a ser cómoda. Va justita, ¿vale? Ahí. Bien. Bueno, bien. Tiene muchísimos elementos que nos llevan a ese mundo de las motos, como el casco con las gafas de espejo, las bandanas, el chaleco. Luego tiene también la camisa con los plátanos, que también hacemos un guiño a su mundo de gorila. Y cuando me coloqué la cabeza es como quítamela, 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 que no puedo. Empecé a sudar, empecé a pasarlo mal. Me agobia, ¿eh? ¿Sí? ¿Mucho? Un poquito. Dime que te agobia, o sea, ¿sientes caos? No, que no puedo respirar bien. Tuve ahí un dilema que yo pensé que no iba a poder hacer, no iba a poder salir al escenario porque me he dado cuenta en el último año que soy muy claustrofóbico. Lo peor que llevo es la respiración porque es muy pequeñito el orificio por donde puedo mirar y por donde puedo. Entonces, hay un momento que miro y hay otro momento que respiro. Pero hay veces, por ejemplo, en esta actuación me faltaba al aire. Cuando he bajado las escaleras ahí, que me tenía que sentar, que me he medio caído.